Sociedad Rural Argentina presenta Muy cerca de Buenos Aires, a 200 kilómetros, en Ramallo Exactamente El campo llamado El Umbral El Umbral, así es Y como siempre sabemos, es como una ciudad Son más o menos calculadas 12, 13 manzanas Sí, sí Todas pobladas de 200, 300 expositores Mucho más, 25% más de expositores que el año pasado Y otra novedad es que volvió el sector público Claro Allí pudimos encontrar el stand del INTA También al Ministerio de Agroindustria allí presente Y también el Banco Nación Bueno, allí hay biotecnología, todos los adelantos Desde Semilla hasta lo que se te ocurra que tiene que ver con el campo Hay visitantes extranjeros también También, sí, sí Y el arco político estuvo allí presente Pero cómo no Bueno, hubo cortecintas Corte de cinta, inauguración oficial Bueno, habló el presidente Macri Habló la gobernadora Vidal Que dice que anduvo caminando como si fuera cualquier visitante todo el tiempo Y discutiendo y hablando y conversando con los que estaban por allí Sí, recibió muchos halagos también Sí, bueno Y un análisis de los discursos por parte de Luis Miguel Echeverri, presidente de la Sociedad Rueda Argentina ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias a todos los que han trabajado en esta nueva edición De este lugar de encuentro tan importante para esta familia que es el campo argentino Que vuelva a la Argentina a tener realmente una perspectiva de crecimiento Como la que todos ustedes saben que nos pueden dar Y me alegra mucho haber escuchado que esta edición Tiene más expositores, más tecnología Que ayer se concretaron ya más de 5.000 operaciones de compra de maquinaria agrícola Para el futuro que viene Porque todos queremos producir más Todos queremos crecer Y estamos acá para decirles que claramente se puede Que empezó una época en la cual somos todos un único equipo Sector público, sector privado, el gobierno y el campo Intentando llevar más soluciones, más producción, más empleo por todo el país Para que sean en el tiempo medianos productores Y los medianos para que sean grandes Porque esto es una familia Y en el crecimiento natural Tienen que continuar unos a otros Y el gran desafío que tenemos por delante Es dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo Eso significa que con todas estas materias primas Con todas estas materias primas Valiosas que hacemos Tenemos que lograr agregarle valor Porque el sueño es ver el país que se llene de fábricas En toda su geografía A partir de estas valiosas materias primas que hacemos Para producir alimentos con marca para el mundo entero Este es el desafío que ayuda A que el país vaya en la dirección Que nos hemos comprometido Que es de pobreza cero Y es el momento en el cual lo tenemos que demostrar Así que gracias a todos por recibirnos acá A trabajar, a invertir, a producir La Argentina necesita que este primer gran motor Que es el campo argentino Que son ustedes Se ponga en marcha A toda velocidad La Argentina los espera y los necesita Apostamos por ustedes Esperamos que estemos todos trabajando juntos Fuerza, muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos en esta visita que estamos haciendo Agradecer a las autoridades de esta muestra Que es tan importante, la más importante del país Donde el campo muestra de lo que es capaz Así que a disposición para las preguntas que nos quieran hacer El gobierno nacional dio varias medidas para el campo Desde la provincia todavía no hubo una concreta Se está trabajando en esto para los productores de trigo Para los productores de leche ¿Qué es lo que se está haciendo? El banco provincia este año va a tener una inversión récord Para el sector de 28 mil millones de pesos en créditos Para el sector y en particular Va a tener una política específica Que ya anunció el sector para los tambos Que sabemos que están atravesando un momento muy difícil Y que tiene que ver con créditos Con beneficios, con tasas, con plazos de pago Importantes para que ese sector pueda Puede estar un poco mejor Sabiendo y entendiendo que viene atravesando años muy difíciles También estamos hoy ya con las máquinas Trabajando en la ruta del cereal Un histórico reclamo de la provincia Que le va a permitir a los productores Llevar su producción a Necochea y a Bahía Blanca También hay rutas Trabajando en la ruta 88 Región importante también para el campo No solo desde el punto de vista turístico También llamada ruta de la muerte Por los accidentes que allí se producían Está en previsión la 41 Hemos anunciado con el presidente La reactivación de las rutas en las 5 Nacionales, 5, 8, 7 Está en proyecto la ruta 3 Así que nos habíamos comprometido Con eliminar las retenciones y los robes Lo hicimos Nos habíamos comprometido Con tener una política activa del banco Hacia el sector Lo vamos a hacer Y lo estamos anunciando Nos habíamos comprometido Con obras en rutas Se están haciendo Y ya hay máquinas trabajando Y nos comprometimos también Y yo recuerdo que era una problemática Y sigue siendo una problemática importante Del sector Los caminos rurales Y en el anuncio Y en la sensación del presupuesto Este año hay 7.000 millones Que se van a distribuir De manera equitativa Entre los intendentes para obras Con lo cual muchos intendentes Van a contar con fondos Que pueden destinar A caminos rurales Como una opción Y como parte de las funciones Que tienen los municipios Y vamos a acompañar En todo lo que podamos A estas obras Así que creo que es poco tiempo Son menos de 90 días Pero hemos hecho un camino Hemos cumplido con la palabra Y le hemos mostrado Al sector que apostamos Como dice el presidente El campo Es el puente De crecimiento De la Argentina La agroindustria Es el puente De crecimiento De la Argentina Yo creo que Y me gusta decir Que la provincia de Buenos Aires Es en la mitad de ese puente Seguimos de recorrida Por las calles de Expo Agro En esta magnífica décima edición Y ahora para compartir El mensaje Que querés dejar Después de esta visita Que has hecho Ya desde el primer día Acompañando a la muestra Si, bueno La verdad que Año a año Esta muestra Mejora Mejora lo que es La agroindustria La maquinaria Los insumos Todas las técnicas De producción Argentina marca tendencia A nivel mundial En una producción Amigable con el medio ambiente Prueba de eso Son todas las Delegaciones extranjeras Que vienen A ver En qué estamos Porque siempre hay novedades Que no solamente Impactan en la producción argentina Sino que son seguidas Por productores De otros países Y bueno Y un sector Tan dinámico Que ya está dando muestras De la reacción A partir de las nuevas políticas Impuestas por el gobierno Nacional Nos decían Los vendedores De maquinarias Y la gente De los bancos Que hay Pedidos de créditos Peticiones de compra Para reserva De maquinarias O sea que El campo ya está Poniendo en marcha La rueda productiva Y está Teniendo una reacción Inmediata A las Nuevas reglas De juego Buenas Que ha Dispuesto El gobierno nacional Ya todos Somos conscientes Todos somos del campo Todos somos de la ciudad Todos son Dos sectores Que se han unido Nos parece muy feliz La denominación Del ministerio De agroindustria Eso también une Eso también Refleja Una realidad Que la vemos A diario No vemos Esas diferencias En la calle No vemos Que estén Planteadas Por la gente común Sino todo lo contrario Estamos orgullosos De la industria Y de las ciudades Y de la actividad Y de la cultura Que se desarrolla En las diferentes ciudades Del país Y estamos seguros Que todos los argentinos Están orgullosos De saber Que hay una gran Maquinaria Productora de alimentos Y que el mundo Se va a ver Beneficiado Tanto como Los consumidores locales De la calidad Y cantidad de alimentos Que produce nuestro país Llámenos al 0800-888-9888 Automóvil Club Argentino Siempre es mejor ser socio La fuerza del campo Está en el trabajo de su gente Y la fuerza del trabajador Está en la UATRE Colombo y Magliano Consignatarios Una empresa Con nombre propio Y 76 años De experiencia Y cumplimiento En operaciones agropecuarias Anunciamos Nuestros próximos remates De reproductores Seguimos en nombres De campo Cobertura De la décima muestra De Expo Agro En Ramallo Claro Y allí también estuvo presente La Sociedad Arroga Argentina Con su instituto El Instituto Superior De Educación Agropecuaria El ISEA Allí Las clases comienzan El 28 de marzo Dato a notarse 28 de marzo Comienzan las clases En el ISEA Se llevaron a cargo Allí jornadas De capacitación Conversamos Con el presidente De ISEA José María Orozco José María Si nos podés explicar Cuál es la importancia Que la sociedad rural Argentina Le otorga La educación Bueno La importancia Que le otorga La sociedad rural Argentina La educación Es enorme Y creo que no es solamente La sociedad rural Argentina Sino que como sociedad Le tenemos que dar Esa importancia Si vamos a lo que hace Específicamente Al sector agropecuario Tenemos que darnos cuenta Que estamos Adelante de una oportunidad Inmensa Y que hemos dejado Pasar muchas de ellas Y quizás Esta sea una de las últimas Oportunidades De prendernos el tren Realmente Estamos ante una oportunidad Y un desafío De poder abastecer Al mundo Que realmente requieren Alimentos Alimentos de calidad Que nosotros estamos En condiciones de hacerlo Y para hacer eso Realmente lo que se necesita Es algo vital Que es la capacitación Lo sabemos hacer Podemos Existe la tecnología Pero si no tenemos La persona Que sabe aplicarla Realmente tenemos Un cuello de botella Que no vamos a poder superar Y es por eso Que en la sociedad rural argentina Estamos dándole Tanta importancia A la educación Y eso lo hacemos Desde distintos ángulos No solamente en el ICEA Que es lo que yo dirijo Que es el instituto De formación terciaria Sino también tenemos Un colegio de educación secundaria En La Pampa Tenemos una biblioteca Pública temática Que es una de las más completas De toda Sudamérica Tenemos un centro De formación de dirigentes Vaya si hay un tema Importante en este momento Que es el de formar dirigentes Y tenemos Formamos parte De distintas comisiones Del Ministerio de Educación Y del Ministerio de Ciencia Y Tecnología Para realmente aportar Nuestra opinión Sobre qué es la educación Porque realmente Estamos convencidos De que la educación Es algo En lo que hay que involucrarse Todos estamos obligados A involucrarnos Porque en función de eso Como decía al principio Vamos a tener muchas mejores Posibilidades como país Y para insertarnos Más rápidamente En el mundo nuevamente Seguimos en Nombres del Campo La muestra Expo Agro La décima Allí en Ramallo Camino a San Nicolás Una de las más grandes A cielo abierto Tiene una parte dinámica Y una parte estática Con expositores La parte dinámica Un año antes Comienzan a planificar Sembrados Cuestión que cuando Llega la muestra Ya sobre esos sembrados Por ejemplo Se muestra Cómo se cosecha Cómo se hace Identificación Es realmente Una ciudad Que se monta Por muy pocos días Exactamente Y como decíamos Hace un rato Allí estuvo presente La Sociedad Rueda Argentina Con el ICEA Y conversamos Con dos de los profesores Que estuvieron allí A cargo de las jornadas De capacitación El ingeniero Cariola Y el ingeniero Ragio Juan, cuéntenos Cuáles fueron Los principales temas Que abordó En su conferencia La forma de hacer Reserva de forraje Y por qué Se hace reserva De forraje Para la producción De carne En la Argentina Sobre todo Cuáles son Los sistemas Más comunes La forma de hacer Silo de maíz Silo de sorgo Y de pasturas Grano quebrado Y algunas otras Cosas más Algunos tópicos Algunas claves Para Digamos Analizamos Las cosas Que hay que mejorar En la Argentina Y también Nombramos algunas Que ya estamos Bastante bien En la buena senda ¿No? ¿Cuáles son Los puntos Que se deben mejorar Y en qué actividades? Y sobre todo En la confección De heno En la Argentina Tenemos falencia En lo que hace La confección De heno De buena calidad Si usamos máquinas Que no se deben usar Para esto Como por ejemplo Las cortadoras de hélice Es hora ya Que empecemos a usar O que se difundan más De lo que están Las cortadoras de discos Los rastrillos Giroscópicos Y lo que hace A roto en fardadoras Es muy interesante Analizar Los cuters Porque nos permiten Aprovechar mejor El tiempo Cuando distribuimos Las raciones Y las mezclamos Y distribuimos Raciones con los mixers Si de qué manera Elegir un mixer En función De cómo hacemos De cómo tratamos La fibra Es decir El mixer No se elige Solamente por eso Pero uno de los puntos Que el productor Tiene en cuenta Cuando elige un mixer Lo hace De acuerdo A la fibra Que él tiene Que él levanta Del campo Y reserva Y cómo la quiere El nutricionista Entregar a la hacienda Alejandro Contanos un poco Cuáles fueron Los principales lineamientos De la charla Que llevaste a cabo La idea fue Tratar de mostrar Un poquito El correcto manejo Del forraje Si bien esta es una exposición Que está más distinta A los agricultores La realidad Que muchos agricultores Están acercando A la ganadería Los bajos malos Los bajos salinos Y los campos naturales Que no pueden trabajar Hacen que hoy por hoy Vean con unos ojos Mejor preparados A lo que es la ganadería Entonces Normalmente La idea Es poder llevarle La posibilidad De trabajar Correctamente Aprovechando La mayor cantidad De forraje Logrando mayores Producciones de carne Por hectárea por año ¿Cuáles son las herramientas Que tienen que tener En cuenta Los productores Para elaborar Justamente Más forraje Mirá Hay tres Tres factores Que son fundamentales Uno es La eficiencia De producción De forraje Cualquier recurso Forrajero Campo natural Que es el que Lamentablemente Le damos menos bolilla Y es uno más importante Porque la mayor parte De carne Se produce Sobre el campo natural La cría Es sobre el campo natural El otro punto importante Es con que lo vamos a comer Lo que llamamos La eficiencia de conversión O sea Que voy con esto Y el campo natural No sirve No, no El campo natural Tal vez no sirve Para un engorde De un novillo De 350 kilos Pero perfectamente Para una vaca O por ejemplo Que me ganó El agropiro No sirve No, no Para en que momento No sirve el agropiro Para que categoría Ahí llamamos La eficiencia de conversión Y entre estos dos puntos Está la que hoy Vine a hablar yo Que es la eficiencia de manejo Que se refiere A la eficiencia de cosecha No hay ningún agricultor Que desconozca Cuánto le puede rendir Aproximadamente un cultivo Sin embargo Yo te hago una apuesta De que son muchos Los productores Que no conocen Cuánto produce Sus pasturas O más aún Cuánto le vale El kilo de materia seca Entonces cuando vos decís Mirá Tenemos que hacer Un intersiembra Para mejorar este recurso Y pero eso es caro Tenemos que usar Un fosfato diamónico Para levantar un poco más Una pastura polifítica No es caro Y cuando preguntás Bueno pero qué es caro Cuándo es el beneficio Hacer esto No lo saben Por eso es importante Tener en cuenta La eficiencia de manejo O sea saber Cómo vas a manejar Correctamente ese recurso Y ahí están Los métodos de pastoreo Más adecuados A tu sistema de manejo Bolsa de comercio Bolsa de comercio de Rosario Me bajé la aplicación De Garbarino Comprás rápido y fácil Mirá esta tablet Linda Yo me la compré Más rápido Bajáte la app Y llévate una tablet Samsung Galaxy De 7 pulgadas En 6 cuotas Sin interés De 583 con 16 Garbarino Pensamos en vos Cámara Argentina De Consignatarios De Ganado Más de 200 empresas Al servicio De la producción Pecuaria Jornada Campo del IPCBA En la Cuenca del Salado Ganadería Sustentable En Tordillo Jueves 31 de Marzo Establecimiento El Recreo Ruta Provincial Número 11 Kilómetro 243 y medio General Conesa Tordillo Provincia de Buenos Aires Participa El INTA Entrada gratuita Cupos limitados Infórmese Inscripción En www.ipsba.com.ar O llamando al 011-5353-5090 Tarjeta Galicia Rural Es tu crédito en el bolsillo Porque podés financiar insumos Bienes, servicios Y todo lo que tu campo necesita Con vencimientos Según tu ciclo productivo Hacete Galicia Desde BancoGalicia.com Barra Agro Banco Galicia Siempre junto al campo Seguimos a Nombres de Campos Seguimos con todo lo que ocurrió En Expo Agro Muy cerca de Buenos Aires Con un presidente Que desde hacía 12 años No hubo un presidente Con un banco Como el Banco Nación Creo que el Banco Provincial Pero el Nación no Bueno, con otros organismos El INTA Sí, cantidad de préstamos Y de negocios Que van los chacareos Seguimos a realizar en estos días Y también estuvieron allí presentes Los Ateneos Los jóvenes del campo Que dicen que ellos No son el futuro Sino que son el presente Y sí, ya están participando Exactamente Allí estuvieron los Ateneos De las cuatro entidades De Coninagro, de Cran De Federación Agraria Y de la Sociedad Rural Argentina Nosotros conversamos Con Andrea Sordelli Presidente de Ateneos Sociedad Rural Argentina Andrea, contanos ¿Qué desafíos se plantearon Como juventud Cuando se juntaron Con el resto de las juventudes Del resto de las entidades? La realidad Que lo que nos motivó A juntarnos Fue porque Vislumbramos Un cambio En toda la situación Digamos Política Creímos que eso Iba a empujar También a las asociaciones A relacionarse De una manera distinta Si bien estaba Establecida ya La mesa De enlace En los adultos Creímos que era Imperioso Que nos juntáramos En las juventudes Que como quedó En claro en el panel Estamos convencidos Que no es el futuro Sino que es el presente Y que relacionados Y juntos Es mucho mejor Y más fácil Teniendo en cuenta Que somos Que estamos creando El futuro Del gremialismo O sea que un día Algunos de nosotros Nos vamos a cruzar En la cabeza De las asociaciones ¿Y cuáles son Los principales temas Que ustedes están Trabajando Las cuatro entidades Juntas? Como se vio hoy La realidad Es que fue una presentación De la realidad De cada juventud De cada asociación Porque si bien Nos motiva Lo mismo Que es El campo argentino La realidad Es que Somos diferentes Sobre todo En la concepción Y en el núcleo De cada grupo De que apunta La distribución Que tiene A nivel nacional Y hacia donde Va la formación Entonces Primero Básicamente Nos motivó Conocernos Y después Estamos trabajando Sin perder La particularidad De cada asociación En tratar De hacer juntos Lo máximo posible Y particularmente El ateneo De la sociedad rural argentina ¿En qué temas Están trabajando? ¿En qué temas Están discutiendo? Actualmente Nosotros cambiamos Las autoridades Del ateneo Lo conforma Una comisión directiva Las cambiamos En octubre Del año pasado Ahí se llamó Al grupo A una mesa De trabajo En equipo Para plantear Los temas Que íbamos a abordar El año siguiente Por este La realidad La realidad Es que es un calendario Bastante rico En temas Técnicos Pero también Con una fuerte Impronta gremial Que es lo que Nos caracteriza Digamos Porque las cuestiones Técnicas Se sabe Que se pueden Se pueden recibir En cualquier curso Externo Pero lo que nos diferencia Es el gremialismo Y el tema De lo dirigencial Entonces hoy Nos impulsa eso A los jóvenes De la sociedad rural argentina Y en base a eso Esto que decimos De relacionarnos Con los demás Están los centros De estudiantes Están los ateneos De los criadores Y bueno Y las juventudes De las otras entidades Hombres de campo No es hombres de campo Si falta Jorge Pandini Claro La columna De Jorge Pandini Por supuesto Por eso Entrevisto Al director general De Nissan Argentina Porque nos presenta La NP300 Frontier Jorgito Pandini Entonces con Diego Vignati Si hablamos de Nissan Es una marca Muy conocida en la Argentina Y particularmente También por la gente Del campo Porque las chatas Son bien conocidas Bien robustas Pero estamos En el inicio De una nueva era De Nissan Argentina Y por eso Estamos con Diego Vignati Director general En nuestro país Con una presentación Que va a dar mucho Que hablar Muy esperada Por varios motivos Bueno Esperemos que así sea Realmente es una presentación Importante para nosotros Porque no solo Es la primera presentación De esta nueva etapa De Nissan en el país Sino que también Es la presentación De un producto Va a ser muy importante Para la estrategia De crecimiento Que tenemos definida Y además Podemos decir Que es un producto Muy importante Para la gente de campo Bueno Ya lo habíamos mostrado En su momento Hay que decir Que la Nissan NP300 La Frontier NP300 Es un vehículo Que va a llegar Con un motor Muy potente Al principio Un diésel De 190 caballos Opciones de caja manual Y automática Y con un corazón El ADN de Nissan Con un chasis Muy robusto Doble C Un gran despeje Grandes ángulos De ataque De salida Ángulos ventrales Realmente un vehículo Hecho para trabajar Con mucha fortaleza Pero con mucho confort La gran noticia De esto No solo es Este producto Que acabamos de probar Sino que en un par de años Va a salir producido Fabricado En la planta De Santa Isabel En Córdoba En Argentina Si Como dije Es parte importante De la estrategia Y es fundamental Para crecer en Argentina Tener producción local Entonces Este producto Se ha definido Que era el más adecuado Para empezar La aventura Digamos De Nissan En el país Ya que Argentina Se ha transformado En los últimos años En un polo Productivo De pickups Para no solo El mercado local Sino para Latinoamérica Y bueno La Frontier Es un vehículo Que combina La mejor tecnología De Nissan Una gran capacidad De trabajo Una muy buena Performance Un muy buen Confort de marcha O sea que creemos Que es un producto Muy equilibrado Que nos va a permitir Pelear Muy arriba En el segmento De pickups En Argentina Seguramente Se están preguntando Ustedes La primera Versiones que van a llegar Hay una 4x2 Una 4x4 Las dos de doble cabina Motor de 180 caballos Como dijimos O 190 diésel Caja manual de 6 Caja automática De 7 Y después Cuando comience La producción local Se van a ir agregando Versiones Para ocupar Todo el espectro Desde la más básica Hasta la más equipada Si Nosotros inicialmente Estamos iniciando La importación Desde México Como sabés Hay algunas restricciones Para importar vehículos De ese origen Entonces la idea Es ir posicionando La marca La pickups Empezar por las versiones Más equipadas Y luego Bueno Ampliar el espectro Para llegar a las versiones Más dedicadas O orientadas al trabajo Bueno Nosotros la probamos En la montaña En la piedra En el bosque En los medanos Obviamente Es sobresaliente Confort de marcha Respuesta al motor Mucho torque Gran insonización Una suspensión Que tiene Multilink Y eje rígido Que es un diferenciador Esencial de esta camioneta Invitamos a la gente De campo De todo el país Que se vaya acercando A los consejeros Nissan Donde la van a poder Testear Probar Y estar en contacto Con este vehículo Que seguramente Va a ser Una punta de lanza De esta nueva época De Nissan En Argentina Además de su gama De vehículos Y que el campo Se va a poblar Cada vez más Con Frontier Me parece Llegando al final De hombres de campo La semana que viene Va a haber más Espoagro Porque ahora Es una constante Cuando hablás Del campo El medio ambiente Además de la tecnología Y además de lo que Deseamos hoy La posibilidad De que los bancos Vayan a facilitar Los negocios del campo Exactamente Bueno Nos volvemos a encontrar Como todos los sábados 13.30 Aquí en Canal Rural Y los lunes 19.30 Repetimos Hasta la semana que viene País Muy pero muy buena vida ¿Cuál es aquel camino Que tengo que tomar? Presentó Sociedad Rural Argentina ¿Cuál? Allah ¿Cómo? ¡Gracias!